Hola, ¿cómo están? Reciban un currero de salud, Fernando Mosqueda con ustedes. Pues un poquito, un pequeñito video del día de hoy, jueves 08 de febrero de 2024, después de la lluvia, dice por ahí, después de la tormenta llega la calma, pero en este caso es después de la lluvia, llega el aire. Miren, aquí está este letreo desafortunadamente en el suelo, ya lo levantamos por ahí y seguimos nuestra marcha. Aquí les pongo un poquito las imágenes del pequeño viento, que este ayuda bastante porque ahorita en nuestro San Luis Río Clorado están inundados algunos techos por ahí, algunas calles y pues esto va a ayudar bastante a que se disipe esas pequeñas lagunas y eso que hizo estrago en nuestras viviendas. Decirles a ustedes que les mando un saludo hasta donde quiera que vean mis videos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.